La Cámara de Diputados agotó una intensa agenda de trabajo esta semana con la realización de tres sesiones del Pleno, reuniones de al menos 30 comisiones, descensos y visitas. En ese sentido, los diputados aprobaron en primera lectura dos proyectos de ley, el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual fue remitido a comisión para organizar vistas públicas y consultas con distintos estamentos de la sociedad para regular las relaciones jurídicas en ese aspecto. También el Pleno aprobó el que cree el Instituto Dominicano de Metrología, así como la iniciativa que solicita energía eléctrica para la comunidad de Vuelta Grande en Tamayo. Mientras que Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella sostuvieron una reunión con una delegación de la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Leslie Kiernan, asesora del Departamento de Comercio en el que trataron sobre la ley de bienes incautados a partir de los juicios de extinción de dominio, ley de compras y contrataciones, entre otros importantes temas. Cámara de Diputados de la República Dominicana Cámara de Diputados de la República Dominicana